Iñaki Urdangarín está haciendo claro uso de sus días de libertad que las autoridades penitenciarias le han otorgado, y los piensa disfrutar en plenitud en compañía de su familia, siendo la gran muestra de ello la reciente salida que realizó junto a la infanta Cristina. Lo llamativo es que los paparazzi captaron al matrimonio salir con los coches cargados en su totalidad con todo tipo de maletas y hasta una bicicleta, por lo que se piensa que irán a disfrutar de unas breves vacaciones de verano. La infanta Cristina no veía a su marido desde febrero. El ex-duque de Palma se trasladó desde la prisión de Brieva hasta Vitoria, en donde su esposa e hijo lo esperaban y desde donde partieron con rumbo desconocido, al menos para la prensa. Esto representa el primer reencuentro de la hija del rey Juan Carlos con su esposo desde el pasado mes de febrero, cuando vio por última vez a Urdangarín. Esta es la foto que los medios captaron de Iñaki Urdangarín saliendo con las maletas cargadas. La crisis del COVID-19 obligó a las autoridades penitenciarias a cancelar todas las visitas y viajes programados a todos los condenados, siendo el cuñado del rey Felipe uno de los tantos afectados. Por ahora, la prensa no tiene conocimiento hacia qué ciudad se trasladará a la hermana de la infanta Elena, pero será cuestión de días para que se conozca donde pasan su descanso de verano. La infanta Cristina efectuó por este motivo, su retorno a España, nación de la que se fue con destino a Suiza para mantenerse alejada de la atención de los medios. Estos días de libertad que se le concedió a su esposo, sin duda, lo están aprovechado al máximo, tras lagos meses de encierro e incertidumbre, finalmente, Iñaki Urdangarín pasa tiempo con su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.